Y que bien se ve ahí, por favor Ahora si la parte final No te va a gustar, en vivo por Rock and Pop Aquí en Mar del Plata Pensando voy, nada queda claro Y todo parece estar mal De nuevo con una mano atrás Y otra adelante De nuevo quedo mirando al mar O a ninguna parte Voy, 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 a ningún lado voy No sé que quiero dar Solo voy, voy, voy Y en ningún lado estoy Solo sé que mis amigos son todo lo que soy Nada puede salir mal Me quiero quedar mirando al mar De ese mar No te pide nada De ese mar Más que una simple mirada De ese mar Que te muestra que está ahí Siempre cerca y con eso me alcanza Exclusivo Rock and Pop No te va a gustar No existe el miedo No tiene por dónde entrar Y yo voy, voy, voy A ningún lado voy No sé que quiero darte Solo voy Y en ningún lado estoy Solo sé que mis amigos son todo lo que soy Lo que soy Entonces No sé que quiero darte No te va a gustar Y de ese mar Que no te pide nada Ese mar Que una simple mirada Ese mar Que te muestra que está ahí Siempre cerca y con eso Con eso me alcanza Con eso me alcanza Con eso me alcanza Gracias La suerte no les quiso dar un sol Curioso es que su risa iluminaba Hasta el día que ese mal se la llevó Se queda con su foto en un rincón Y sueña encontrarla arriba Escucha susurrar un hijo viejo Su clara una vez le regaló Él sigue con su vida recortada Sin clara fauna vida sin color Y la imagen de su ratón Hasta ahora siguen siendo su modo Ya susurraron Su clara una vez le regaló Se queda con su foto en un rincón Y sueña encontrarla arriba Recoña susurrar un hijo viejo Y su clara una vez le regaló Movistar Summer Experience presenta No te va a gustar En Rock and Pop La siente Escucha La espera Su clara una vez le regaló Y sueña Y sueña Más que plata sueña ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias Tenían razón Había que tocarla No estaba lista, clara La murguita, como le dicen ellos El nombre interno El bigote de Jaime Ross Dando vueltas por Mar del Plata El brillo de los trajes Que agarrate Catalina, eh Me parece lo más cercano al hueso De la música del Uruguay Otra que no estaba lista también La escuchás aquí en vivo por Rock and Pop Desde Mar del Plata ¡Rata! Piensa, lo parecería, pero piensa No te lo tomes como una ofensa Pero no te alcanza con pensar Mueve, mueve su neurona si no puede No puedo entender a qué se debe Quizás te podamos ayudar Disparanos por favor Si es lo que te hace feliz No nos mata tu rencor Y vos dejes morir Ruega Juega Porque sus palabras ya no llegan Tiene una atrapada sin patear Pero no le alcanza con patear Rata Quiero los valores de una rata Pero sus palabras no nos matan Y no se lo puede perdonar Disparanos por favor Es lo que te hace feliz No nos matan tu rencor Y vos dejes morir Rata Tiene dos valores y una rata Pero sus palabras no nos matan Y no se lo puede perdonar Y no se lo puede perdonar Y no te lo pones perdona Rock and Pop Donde el rock vive Mobiltar Summer Experience Presenta No te va a gustar No hay nada para ver Casi nada para hacer La sorpresa Ya no existe más No hay nada para ver Pero Rebota Mar del Plata Rebota Mar del Plata No hay nada para ver Muchas luces no se ven, variedades no tenés Y caras nuevas ya no se ven más Dicen que muchas luces no se ven Pero de eso fue que yo me enamoré 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 Tenía que ser así, la última nota del show que no te va a gustar la tenía que tocar Guilespi Y ahí fue, la trompeta que escuchaban secundado por los vientos Que lo dejaban a él en el medio Y les piden la trompeta, fuerte el aplauso Hay Martín que pide el aplauso, trompeta, ovacionado una vez más por chicos y chicas Al solo para la última canción que acaban de tocar Que fue Nada para Ver Una del disco debut de Solo de Noche Y me parece que sí fue Y me parece que sí fue